El dominguito, no sé, a las 12 del día dice el más grande que va a empezar el evento Bueno, pues a ver si llegamos, procuraremos llegar lo más temprano posible Allá, el próximo domingo, nos vamos con el siguiente tema Y esto nos dice así, ¡ámonos! ¡Gracias! A la cumbia le sacó, oye negro tamborero, en la plaza un bailador, en la cumbia un cumbianvero En la plaza un tamborero Baila, baila, cumbianero, al golpe de este tambor En la plaza un tamborero Baila, baila, cumbianero, al golpe de este tambor Esto se llama el negro tamborero, eh Ritmo de cumbia, ándale mi concert, ándale Ahí le va su tema Para la Consen Y su cibercafé ahí En la estación del metro Estación del metro Moctezuma Línea 1 Inaugurada 1968 El trompudito Díaz Ordaz Ándale, línea 1 del metro Estación Moctezuma Pueden visitar a la Consen Todo, a todo lo que da la Consen Pueden ahí estar oyendo a través de la página Pueden estar escuchando ahí con la Consen Acompañándola Y tomándose un cafecito No sé Un refresquito Echándose un cigarrito pero se salen un poquito afuera Porque adentro no se puede fumar Ahí está mi consen No, ya merezco no sé que otra cosa me caiga Ya llegó el tabaquero Bienvenido tabaquero esta noche con el Forice Y el Circe Otro Royal El negro tamborero, eh Para el tabaquero Esta noche ¡Ándale mi consen, ándale!